Bueno, en estos momentos vamos a contactar a Vilma Núñez, ella es presidenta del CENI, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que está bien activo, haciendo un recuento del número de víctimas de violaciones de los derechos humanos, también de muertos y la represión en Nicaragua. Bienvenida, señora Vilma. Muchas gracias, Gustavo. Queremos confirmar con usted el número de muertos que está manejando luego de más de 60 días de protestas. Bueno, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, con una documentación exactiva, que implica más o menos la identificación personal de las víctimas con fotos, la identificación, lugar donde ocurrieron los sechos, los familiares y las fuentes de la información, o sea, una información completa. Y en muchísimos casos, expedientes de investigación, dedicados por el CENI, en ese momento tenemos contaminados 191 muertos comprobados. Y tenemos aquí una lista macabra de 12 personas que estamos en proceso de verificación. O sea, que la cifra de muertos, en ese caso, de violaciones al derecho a la vida, que se están cometiendo en Nicaragua, es verdaderamente gravísima. Señor Abilma, le quiero preguntar, por ejemplo, está ya confirmado que el presidente emitió las cartas de invitación y de hecho instituciones internacionales, la ONU también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones están ya confirmadas que llegarán a constatar la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Pero le pregunto a usted, ¿cómo el gobierno espera que en estos momentos se llegue a visibilizar la situación de las violaciones y la represión en su país? Y vemos estos ataques constantes por parte de fuerzas paramilitares, francotiradores también, la forma como se están matando a las personas. Sí, efectivamente, el gobierno de Nicaragua, históricamente, el gobierno de Daniel Ortega, ha sido un gobierno que no respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ha habido históricamente una resistencia para que el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, por parte, sobre todo, de la Comisión Interamericana. Ayer, después de que ya había sido acordado en el diálogo, incluso por sus representantes, y después de una serie de protegeos y una serie de excepciones, en el primero descarto que haya contribuido la presencia de Nicaragua, del embajador de Estados Unidos ante la OEA, se vio obligado, no es que Daniel Ortega está haciendo una protección o que está cediendo, de ninguna manera, o que está contribuyendo a la solución del problema. Se vio obligado, por fin, casi al mediodía de ayer, a enviar las cartas para acceder a la entrada de estas organizaciones. Y esto lo hemos confirmado a través de comunicaciones directas de los responsables de la Unión Europea, de la Comisión Interamericana y de la OEA, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, hay que decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tenía firmado un convenio que le permitía, a ello estar prácticamente seis meses de aquí monitoreando la situación a través de diferentes comisiones o a través del grupo de expertos independientes que acaba de anunciar la comisión que viene en la primera semana de julio y que mañana, pasado, viene otra distancia que va a lidiar con la seguridad y que nosotros consideramos que eso puede contribuir a buscar como fece la represión. Porque este hombre, este gobierno sigue matando la brutalidad, de la forma como se está impulsando la represión, es completamente criminal. No solamente se trata de una policía que está haciendo mucho excesivo de la fuerza, que está usando las armas que generalmente usa una policía. No se trata ni siquiera de las fuerzas paramilitares integradas por el gobierno compuestas por pandilleros, por delincuentes, sino que definitivamente la forma como están reprimiendo tienen todas las características de que hay otro tipo de armamento involucrado en esta represión. No sabemos si es que se las han dado a la policía, no sabemos si la policía tenía un entrenamiento criminal o que se están disparando y así vemos que uno de los mayores riegos que hay para la población para movilizarse tranquilamente por las ciudades es la existencia de francos tiradores aportados en diferentes lugares, de las diferentes ciudades, sobre todo de las principales que están siendo un poco de la represión. Fíjese, señora Vilma. En este momento quería mencionar que se están... Señora Vilma, también le quería preguntar, aclarar con usted si, por ejemplo... La ciudad ha sido como el objetivo, ¿no? Sí, que señora Vilma le quería... La ciudad de Masaya, donde está Monibó, ha sido el mayor punto de resistencia. Entonces hoy amenazaron y tomaron todas las medidas para acabar con Masaya. Veis camionesas llenas de antimotiles, una gran cantidad de camiones con fuerzas paramilitares, palas mecánicas y todo lo que te puedes imaginar. Un plan de exterminio total de toda la ciudad y del barrio de Monibó, la comunidad indígena de Monibó. Entonces se tuvieron que movilizar todos los obispos de Managua, de la iglesia católica, acompañaron de la catedral y en este momento ya han llegado a Masaya. Con ellos viaja también alguna gente de Managua y ya también un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos porque la decisión de los obispos es no permitir que arrasen con Monibó, que arrasen con Masaya. Bueno, muchas gracias señora Vilma. Vamos a estar bien pendientes entonces de la situación en Nicaragua y también de las investigaciones que lleva adelante el CENID. Me imagino que en las próximas horas también para dar con los responsables de estos asesinatos que se están registrando por manos de cuerpos presuntamente parapoliciales. Muchas gracias. Vilma Núñez, ella es... Muchas gracias. Nosotros esperamos que regrese nuestro equipo y ver las generaciones que al respecto haga la conferencia psicopal que fue para Masaya. Muy bien, excelente señora Vilma. Gracias por este contacto y por comenzar con nosotros sobre la situación en Nicaragua. Hará Vilma Núñez vía telefónica, ya sea el presidente del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Así están las cosas en Nicaragua. Nosotros bien pendientes de esta situación. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.